¿Qué es la minería y la metalurgia? Y una estimulación para la captación de esos recursos para la emisión de moneda nacional. Para darles un ejemplo, la fruticultura tenía un mercado de 130 países, la fruticultura que hacemos en el Perú. Y el mercado de minerales no pasa de la una decena de países, porque estamos vendiendo materiales sin transformación. En cambio, si se transformaran a lambrones de cobre o láminas de latón u otros valores parecidos, tendríamos multiplicado por 100 el número de mercados posibles.